La verdad creo que cuando se anuncia un cambio de gabinete se crean expectativas muy fuertes. Cuando uno pasa el tamiz y ve cuál ha sido el cambio de gabinete, no se cambió absolutamente nada, más allá de algún funcionario en la jefatura de gabinete. Entonces me parece que no se dio cumplimiento a una expectativa que realmente se había despertado. Por supuesto, el cambio de gabinete en sí, la reducción de secretarías o de ministerios a secretarías no significa nada desde el punto de vista presupuestario, es más, creo que hay algunas carteras como salud que merecen seguir siendo ministerios, son cuestiones muy importantes. Así que me parece que ha sido una... digamos, esto no incide mayormente, pero creo que se creó una expectativa que luego no se pudo responder. Nosotros integramos, cambiemos, naturalmente en este momento vamos a respaldar desde el Parlamento que es el ámbito en donde funciona esta coalición. A la luz está que nosotros no integramos el gabinete con presencias importantes, salvo algún ministerio integrado por algún hombre del partido, que no fue propuesto por el partido, sino que el presidente lo designó. Aguade en defensa. Aguade en defensa. Pero sí en el ámbito parlamentario. Y ahí, por ejemplo, creo que el partido tendría que impulsar, porque hay proyectos y hay... En diversos países funcionan organismos, que yo no sé si deberán ser iguales o parecidos, pero consejos económicos y sociales en donde se institucionaliza la participación de todos los sectores. Quería tener un párrafo aparte con Elisa Carrió. ¿Por qué? Porque me parece que en estos momentos de tanta preocupación, de incertidumbre, bueno, hay gente que debe tener una responsabilidad mayor. Me parece que las declaraciones de Carrió, hablando de que espera que Delía la mate, que va a andar con pistola, que la van a sacar muerta, que no sé qué, una molotoba al Senado, francamente me parece una irresponsabilidad manifiesta. Yo apelo a que todos los que tienen y hemos tenido alguna responsabilidad, pongamos alguna cuota de sensatez, porque en este avión llamado Argentina vamos todos. Como hoy lo escuché decir a alguien, algunos viajan en primera, otros en clase turista, y otros irán de polizonte si se quiere, pero si el avión se cae nos matamos todos.